Sí, dice que ya estamos live. Ok, pues estamos listos. Faltan unos minutitos. Bienvenidos a todos. Nos vamos a esperar un par de minutos a que sean las cuatro en punto para dar comienzo a la plática. Gracias. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Pero también quería recordarles, bueno, que el consulado está abierto. Estamos dando servicios de documentación, de protección. Entonces, si alguien necesita algún documento, pues puede contactarnos en el consulado, hacer su cita, venir a obtener sus documentos. Pues recordarles nada más que estamos abiertos y estamos trabajando y bueno, para todos ustedes. Y bueno, como son las cuatro en punto, vamos a empezar muy puntuales para respetar el tiempo de todos. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a nuestra práctica del día de hoy, que vamos a hablar sobre fraudes. Un tema que está ahorita muy, muy latente en la comunidad, con tantos beneficios que se han ofrecido. También hemos tenido el problema, ¿no? De la gente que pues desafortunadamente trata de aprovecharse de esta situación. Entonces, agradezco en nombre de la consulad general, Liliana Ferrera, nuestra invitada de hoy, Alma Galván, del Better Business Bureau, por acompañarnos el día de hoy. Alma es una amiga del consulado. Hemos trabajado en diferentes proyectos ya por unos años. Nosotros también están Cintia Foltz y Patricia Sánchez del Health Education Council. Esta es la organización que coordina nuestra ventanilla de asesoría financiera. De hecho, también nuestra ventanilla de salud y el programa de salud mental de Vida Sanamente Sana. Entonces, pues gracias a todos por estar con nosotros. Yo soy Ana Rosa Ochoa. Soy la consul de asuntos comunitarios aquí en el consulado. Y pues le voy a ceder la palabra a Cindy para que nos platique sobre la colaboración con el consulado. Muchas gracias, consulana Rosa. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cintia López Foltz. Soy la directora del programa de la ventanilla de salud. También nuestro programa de la mente sana, vida sana. Y también el programa de la ventanilla de asesoría financiera, que ahorita estamos en colaboración con Alma sobre Better Business Bureau. Y nada más quería decirle que también incluyendo del programa de la ventanilla de asesoría, tenemos el programa de la salud y también la salud emocional. Entonces, sabemos que ahorita con todo lo que está pasando es muy importante tener en mente en cómo tener acceso sobre servicios de apoyo. Para ayudarles sobre el bienestar emocional. Entonces, tenemos el programa mente sana, vida sana y vamos a empezar grupos de apoyo en línea empezando el miércoles que viene. Entonces, es el 26 de agosto. Y si están interesados, nos pueden llamar a la ventana de salud para registrarse. También tenemos la ventana de salud y estamos ayudando a la gente a tener acceso sobre pruebas del COVID y les recomiendo que también tenemos en colaboración con Helica Health que están dando los servicios a lunes a viernes estas pruebas. Y si quieren más información, nos pueden llamar también en este programa. Entonces, le voy a pasar la palabra a Patricia para que puede dar la bienvenida a nuestra guest, Alma Galvan. Buenas tardes. Mi nombre es Patricia Sánchez. Yo soy la coordinadora del programa de ventanilla de asesoría financiera y patrimonio familiar. En esta tarde tenemos el placer de ser acompañadas por Alma Galvan. Ella es la gerente de comunicaciones y marketing del Better Business Bureau. Y esta tarde ella va a hablar con nosotros de cómo podemos protegernos contra el fraude. Así es que Alma, muchas gracias por acompañarnos. Ok. Y con eso voy a entrar a las preguntas o no sé, Alma, si gustaría dar unas palabras antes de empezar. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Un placer de estar aquí invitada con el consulado aquí en Sacramento y también con Health Education Council. Como indicó la consulana Rosa y Cindy, nosotras hemos trabajado junto. Ya vamos para varios años con nuestro programa empresarial que tenemos aquí en Sacramento y los condados alrededores. Y ahorita también estamos trabajando con el California Hispanic Chamber of Commerce para que este programa sea también estatal. Pero antes de que empecemos, sí tengo dos perros. Así que si por algún caso los escuchan que estén ladrando, muchas veces llega el muchacho de Amazon Prime que nos deja los paquetes aquí en la puerta. Así que estos se lucen. Así que mil disculpas si por algún caso los escuchan. Pero sí, aquí están conmigo mis dos perritos y vamos a empezar. Y otra vez, muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes. Totalmente un placer de mi parte. Gracias. Y quiero recordar a las personas que están escuchando ahorita, pueden poner las preguntas en el comentario y ahorita lo vamos a leer. Y también el video va a estar ahí en la página del consulado. Y siempre estamos checando si hay otras preguntas que también podemos dar respuestas. Entonces, si estamos fijando y si podemos dar más respuestas al fin de esta presentación. Muchas gracias. Vamos a entrar a las preguntas. Alma, ¿qué es el Better Business Bureau? Bueno, para las personas que no saben, el Better Business Bureau es una organización no lucrativa. Nosotros no somos agencia de gobierno y trabajamos a nivel internacional. Aquí en los Estados Unidos somos como 112 oficinas. Tenemos tres en Canadá y otras dos en México. Así que también los servicios que tenemos aquí los tenemos en Canadá y también en México. Y básicamente lo que somos es una organización donde el consumidor y una compañía pueden utilizar nuestros servicios para empezar sus transacciones entre ambos con ética. Y tenemos muchísimos servicios para el consumidor y también para las empresas. Tenemos programas nacionalmente, programas de arbitración que son totalmente gratis. Los consumidores también pueden poner quejas si es que tienen un desagusto, un desacuerdo con una compañía, con una transacción de marqueta. Y dos compañías también pueden poner una queja porque uno claramente es un consumidor. Pero sí, nuestros servicios también son totalmente gratis. Así que no cuesta nada pedir una arbitración o también pedir una queja. Muchas veces las personas no quieren poner quejas contra las compañías porque piensan que nosotros somos agencia de gobierno. Nosotros no checamos estatus de residencia para nada. Estamos aquí para ayudarle y como indicamos, no somos agencia de gobierno. Así que los servicios que tenemos ahorita son totalmente gratis. Sin colaboración, otra vez trabajamos con agencias de gobierno, pero no mandamos la información de las personas a estas agencias para que no tengan miedo de poner quejas o poner quejas también en nuestro gastador de estados. Gracias. ¿Qué programas tiene BBB para empresas y consumidores? Bueno, los programas que tenemos para empresas, nosotros los servicios que tenemos ahorita son totalmente gratis gracias a la membresía que tenemos de compañías. Por ejemplo, en mi oficina que está aquí en Sacramento, somos más o menos como 6,000 compañías que son miembros del Better Business Bureau. Pero también tenemos los servicios que pueden utilizarlos todas las compañías. Ahorita tenemos un toolkit, ya va mi español, un toolkit donde tenemos, lo tenemos en inglés, en ruso y en español, que son los idiomas más comunes aquí en el área de Sacramento y también lo estamos traduciendo en Chinese. Se me hace que es por mom, no de esos, no estoy muy segura. Pero este toolkit da información de los pasos que usted puede tener para reabrir su negocio. Y se lo voy a mandar ya después a Patricia y a Cindy y al consul para que lo tengan ustedes, para que lo puedan utilizar. También tiene posters, no sé cómo se dice posters, para que ustedes los impriman y los pongan alrededor de su negocio, que estén en inglés y en español, que les pongan, digan a las personas que utilicen sus masks, que se tienen que sanitar las manos también. Y también tenemos templados para los negocios que manden a sus consumidores, ya traducidos en español y en inglés, indicándole cuándo van a reabrir, las horas que van a reabrir para que ustedes solamente lo pongan, para que no sea más difícil de lo que tiene que ser. Porque muchas veces no sabemos exactamente qué mandar ya o comunicados para nuestros consumidores. Entonces, también tenemos información de cómo protegerse usted y sus empleados, que es muy importante también saber y entender las leyes aquí del estado de California, de cómo reabrir un negocio sin dañar a nosotros y a nuestros consumidores y también a nuestros empleados. Que hay que pensar mucho en la salud de todos nosotros. Pero esto también es totalmente gratis para ustedes. Y lo pueden hacerle share con todas las personas que ustedes quieran, que ustedes sepan que lo pueden utilizar para algo. También tenemos talleres en inglés y en español. Ahorita todo como estamos ahorita es virtual. Y muchos de los talleres que nosotros tenemos en español, lo hacemos junto con el consulado y con Cindy. Así que si no es de parte por mí, se van a comunicar con estas dos agencias donde damos información sobre eso. Como les indiqué, el programa de administración es algo que casi no se utiliza, que para mí es algo muy importante para que las personas sepan. Por ejemplo, cuando usted va a corte, puede ir a una administración en lugar de ir directamente con un juez. Entonces, eso tiene un costo. Con el Better Business Bureau, ese programa es totalmente gratuito. Así que solamente necesita poner una queja con nosotros. Y ya nosotros, si usted quiere ir directamente a arbitración, tiene que ir a otro proceso un poquito más diferente. Pero es algo que no cuesta nada. Y los arbitradores que tenemos ahorita en nuestra oficina, muchos son voluntarios, pero son abogados aquí en el estado de California. También tenemos personas que son certificados arbitradores con el estado. Tenemos dos que tienen como más de 35 años haciendo arbitraciones aquí en el estado de California. Y trabajan con todas las diferentes oficinas aquí también, no solamente la de Sacramento. Así que si tienen alguna pregunta sobre estos programas para negocios, se pueden comunicar directamente conmigo. Y luego para consumidores tenemos información sobre estafas. Hay algo que se llama el Scan Tracker, traducido en español. Es el rastreador de estafas, que voy a platicar un poquito más de eso. Ahí usted puede poner información de estafas que están asociadas con cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir ahorita y ver si hay alguna estafa asociada con inmigración, pongo inmigración en el TIP con el código postal y me salen todas las quejas, los informes de fraude asociadas con inmigración. Y es algo que es un programa nuevo para nosotros. Empezó hace más o menos como dos años. Y ahorita con el cover de SINEDA hemos visto muchísimos diferentes tipos de fraude. Así que es algo que también podemos utilizar. Como les indique también las quejas. Poner una queja la puede usar usted en español. Nosotros traducimos todo. Todas las comunicadas para ustedes son totalmente gratis. Entonces, las quejas que uno puede tener no tiene que cambiar, intercambiar el intercambio. Ya estoy haciendo mis palabritas. El intercambio de dinero entre unas compañías. Así que si usted tiene un desagusto, puede ir directamente a poner esa queja. Y es un proceso que dura más o menos como de dos a seis semanas dependiendo de la comunicación que usted tiene con la compañía. Nosotros actamos neutralmente. Así que no me tomo el lado de la compañía ni el lado del consumidor. Y muchas veces sí tenemos que resolver estos problemas en las administraciones también. Entonces, otra vez, todo esto es totalmente gratis. O si algún día usted tiene una queja o quiere consultas, se puede comunicar también directamente con nosotros. Y usted si tiene más preguntas de una compañía. También tenemos reportes a nivel internacional de todas las compañías. Bueno, no todas, pero las que tienen reportes. Ahí puede usted ver si la compañía tiene quejas, qué grado tiene, que es muy importante. Si tienen alertas de gobierno. Entonces, por ejemplo, si va a BBB.org, pone el nombre de una compañía y ve el reporte. Porque arribita si tiene una cajita roja, ahí siempre va a indicar que tienen alertas de gobierno. Así que muchas veces hay compañías que son, ¿cómo se dice? ¿SUD? Por el gobierno federal o estatal o si tienen demandas. Esa era la palabra. Demandas. Ahí tiene toda la información de esas compañías y también si tienen quejas. Así que es muy importante leer la queja para que vea usted qué problemas tiene esta compañía con otros consumidores. Y también las Customer Reviews o las reseñas de consumidor. Es como Yelp. Ustedes también ahí pueden poner la reseña con las compañías. Y ahí es donde muchas veces tenemos información de cómo exactamente está trabajando esta compañía con los consumidores. Entonces, nosotros o el sistema del Better Business Bureau es el que da el grado a las compañías. Pero las estrellitas que tiene la compañía, esas son directamente de los consumidores. No tiene nada que ver con nosotros. Así que esta es la reputación que esta compañía tiene con la comunidad con esas reseñas de consumidores. Entonces, eso es lo más básico que ofrece el Better Business Bureau. Bueno, en la oficina donde estoy yo, trabajamos ahorita todos los días desde casita porque estamos abiertas. Pero también tenemos videos en Facebook, videos en YouTube. Nos pueden seguir en todas las redes sociales donde damos información de las estafas más comunes que están en nuestros alrededores. Y también tenemos, como les indiqué, información de los talleres que están sucediendo también de educación a consumidor y también a los empresarios. Patricia, you're muted. Perdón. Muchas gracias, Alma. ¿Dónde se encuentra BBB? Bueno, el BBB en nuestra oficina principal está en Virginia, pero la oficina de comunicaciones de prensa está en Nueva York, al otro lado del Rockefeller Center, pero aquí en Sacramento localmente. Para los que conocen, estamos en Rancho Córdoba, en 10399 Old Placerville Road. Pero como no hay nadie, es mejor mandarnos correos electrónicos si necesitan información o llamarnos. Ahorita también estamos tomando todas las llamadas que estén recibiendo. Y también tenemos varias personas que hablan español para que también nos entiendan. Muy bien. ¿Qué cambios ha visto BBB en empresas y consumidores durante esta pandemia? Bueno, para empezar con los consumidores, lo más básico es que empezamos nosotros a utilizar los servicios de internet un poquito más, ¿verdad? Entonces, esto es comprar cosas por internet. Ahora se nos hace muy fácil comprar productos por Amazon o Instacart o solamente hacer curbside pickup en muchas de estas tiendas que son comunes donde nosotros íbamos muchas veces a comprar. Así que por la primera vez en muchos años hemos visto las quejas y las estafas asociadas sobre la seguridad de internet, que es muy importante. Y luego, ¿dónde estamos comprando estas cosas? Entonces, hay muchas veces que uno no se cuida y compra cosas de compañías que en realidad no existen o muchas veces están en otros lugares como la China y indican que ciertos productos van a llegarle y no le van a llegar. También hemos visto personas que hacen páginas falsas de otras compañías que son legítimas. Nos ha pasado a nosotros muchísimas veces. Entonces, lo que es el internet y lo que es las redes sociales y lo que es utilizar estos servicios hasta Zoom, por ejemplo, ha habido muchísimos hackers que hacían hack en estas, pues los meetings que nosotros tenemos. Yo, desafortunadamente, sí hemos sido víctimas en las que estábamos en juntas con la ciudad. Entonces, si está sucediendo, los estafadores no tienen personas favoritas, así que a todos nos llega. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Y con los cambios de las compañías es utilizar la tecnología un poquito más. Hemos visto personas que nunca han tenido página de Facebook o que nunca han tenido un lugar donde puede uno comprar sus cositas por internet. Entonces, es la normalidad que muchas compañías han tenido enseñarse muchas veces a los restaurantes que ahora tienen que muchas veces utilizar DoorDash o Uber Eats o a lo mejor ellos también hacen sus rondas y, como no sé cómo se dice, deliver, comida a gente. Entonces, es la cosa más básica que utilizar el internet, pero muchas veces también por no tener cuidado daña mucho a las personas. Así que, si les digo algo de todo esto, es que, por favor, tomen el tiempo de ver dónde están poniendo la información personal de ustedes. Y si necesitan ayuda con la tecnología para todos los emprendedores, por favor, mejor pidan ayuda. Para eso estamos agencias como nosotros, para que les podemos dar tips, para que se estén ustedes mejor acostumbrados a utilizar el internet y con seguridad, que también es muy importante. ¿Cuáles son las estafas más comunes para los consumidores y cuáles son algunos consejos para evitar ser una víctima? Para los consumidores, les voy a dar un ejemplo. Muchas veces, como estaba indicando, nosotros estamos comprando muchísimas cosas por internet. Entonces, nos llega paquetes y uno no ve. Entonces, ahorita la más común es que están recibiendo paquetes, por ejemplo, Amazon Prime, y usted no lo compró. Entonces, uno piensa cómo agarraron la información mía. Y lo más común de eso es que, primeramente, si le mandan cosas a usted y usted no lo pidió, se puede quedar usted con el package o el paquete si es más de 30 días y la compañía no se comunica con usted. Pero tengan muchísimo cuidado. Lo que están mandando ahorita son semillas que vienen de la China, que muchas veces uno ni sabe lo que son. Así que si les llegan, por favor, no los pongan en su jardín, porque el Department of Agriculture todavía no sabe lo que son. Si es que le llegan estos paquetes a usted, piénsele poquito. Porque ahora estas personas tienen el nombre de usted, tienen su tarjeta de crédito, porque cómo le llevo ese producto. Tienen su correo y luego también tienen hasta la mejor su por electrónico, número de teléfono. Y estas cosas aquí son formas de ese robo de identidad para usted. Y ahorita es lo más común, es ese robo de identidad, porque les estamos acostumbrando a hacer las cosas fáciles y no ir con personas y comprar todo por internet o darle la información al hijo o a la hija, que lo ponga ellos, que no lo compren. A mí muchas veces, por la falta de educación que muchas veces no tienen estas personas, nos caemos en víctima de fraude y de robo de identidad. Así que si usted es una persona que le gusta comprar cosas por internet, como a mí, tengan muchísimo cuidado con las páginas que estén visitando y sean seguros que son esas páginas. Otra cosa que muchas veces, o por ejemplo, quiero ir al DMV a renovar mi licencia. Ok, yo voy, pongo la información mía, pongo la información de mi driver's license, mi dirección y no es el DMV. Todas las agencias de gobierno tienen .gov en el dominio y no .com y no .us.com, .us, . cualquier otra cosa. Todas tienen que tener .gov. Así que tengan muchísimo cuidado porque los impostores de gobierno y las estafas asociadas con eso son muy común. Las llamadas que van a recibir indicándoles que si usted no paga tal y tal cosa, ahorita se están renovando los iTunes otra vez. Así que si usted según recibe llamadas del IRS indicándole que necesitan dinero para renovar su ITIN, tengan muchísimo cuidado y sepan que el IRS nunca les va a llamar. Si es que le llaman, son agencias de colección asociadas con el IRS y nomás son cuatro. Así que esa información la pueden encontrar en la página de internet del IRS, que es irs.gov. Así que los impostores de gobierno, la compra de productos por internet es muy, muy probable ahorita que uno, por el asusto, tenga muchísimo cuidado con eso. Y también, por último, la estafa más común es buscando empleado. Ahorita muchas de las personas han perdido su trabajo o han tenido que agarrar otro trabajo porque a lo mejor se tuvieron que ir part-time. Tengan muchísimo cuidado a qué compañía están dando información. Por ejemplo, Target no le va a pedir 15 dólares para que ponga una aplicación. Así que tenga también cuidado con eso porque lo que ellos quieren no son los 15 dólares, sino que son la información personal de usted. Yo con un seguro social, número de licencia, dirección, fecha de nacimiento, ciudad, la ciudad y el país donde usted vive, puedo vender esa información en el extranjero por thousands and thousands of dollars. Así que no son esos 15 dólares lo que estas personas quieren, quieren la información personal de usted. Y de sus familiares muchas veces. Entonces tengan muchísima precaución cuando también estén buscando empleado por correo, por email o por internet. Utilicen páginas que están comunes. Y si también quieren verificar estas páginas, pueden ir a nuestra página de internet, BBB.org. Y ahí pueden ver la reputación y otra vez el grado que las compañías pueden tener. Y hay otra página también que se llama whois.com. En whois.com puede poner el dominio de la compañía y ahí pueden ver quién la registró. Y muchas veces si las compañías están en el extranjero, tengan muchísimo cuidado. Si están privadas o no tienen un número de teléfono que se ve acá un poquito, you know, weird. Tengan mejor la seguridad que muchas veces que cuando sentimos algo adentro que nos dice que no, es cierto. Y por otra manera, para estar más seguros, siempre se pueden comunicar con nosotros aquí en el Better Business Bureau para que no tengan ese miedo. Y las etapas más comunes para las compañías no es muy diferente que la de los consumidores. Otra vez con la tecnología, muchas personas han tenido que hacer aplicaciones, han tenido que buscar a alguien que le ayude a hacer páginas de internet, que les enseñe cómo utilizar redes sociales. Lo más común es que por favor verifiquen las páginas de internet y de eso se los digo con, si algo agarran hoy, por favor verifiquen esas páginas de internet. Algo muy básico es al lado izquierdo del dominio siempre hay un candadito. Este candadito significa que la página de internet está segura. Así que aquí en el estado de California significa que no van a venderse información si usted no acepta los cookies. Y si no, los puede también no aceptar. Esa información personal también en la póliza de previsibilidad indica exactamente qué van a hacer con esa información. Muchas veces es para mandarles correos electrónicos de deals o cupones que a lo mejor las compañías tienen o de información nueva. Así que tengan muchísimo cuidado. Busquen el candado a la izquierda del dominio. Siempre verifiquen el número de teléfono y la dirección. Que muchas veces estas compañías indican que están muy grandes y en realidad la dirección sale siendo una dirección de UPS. Así que también tengan muchísimo cuidado también con eso. Y ahorita que está sucediendo todo virtual, muchas veces no podemos ir y platicar con alguien. Así que traten de hacer estas juntas con estas personas al tiempo de usted, para las compañías que estén buscando préstamos, que se hacen pasar otra vez por impostores. El SPA ahorita es el único que está dando los préstamos federales. Así que tengan muchísima precaución con impostores del SBA, mejor conocido. Y otra vez, si alguna pregunta que ustedes tengan o se sientan inseguros, para eso estamos, para servirles a ustedes con información. Y ojalá le podamos ayudar para que no caigan desafortunadamente en las manos de los estafadores. ¿Alma, esto le afecta a personas indocumentadas? Lo que estaba indicando yo, siempre he indicado anteriormente, es que a los estafadores no les importa si usted es indocumentado o tiene su residencia o es ciudadano. Lo que ellos quieren es información personal y muchas veces, pues, el seguro o el seguro este. Tengan muchísimo cuidado con eso porque, aunque uno piensa que no quiere dar información o porque tengo miedo que me pase algo, sepa que lo que las agencias de gobierno o, por ejemplo, las estaciones de policía, lo que ellos quieren es el crimen, no las personas. Y muchas veces, uno si no verifica su seguro social o no verifica su crédito. Yo he visto situaciones, desafortunadamente, donde personas van con un juez de inmigración y al último que hacen la investigación de atrás, muchas veces ahí es cuando saben que son víctimas de fraude. Y esto es muy, muy común en los impuestos. Así que si ustedes hacen sus impuestos, tengan muchísimo cuidado con lo que estén firmando porque muchas veces hemos visto ITINs asociados con otras personas que no son de usted y uno no se da cuenta porque se da de seguridad con las personas que nos ayudan. Y ya al último, cuando vamos a ver al juez para inmigración, no salen estas cosas. Y fíjense que en un abogado no es nada fácil de obtener. Muchas veces si no tienen a alguien con quien, por ejemplo, a con quien platicar, si se hace un poquito caro. Claro que el consulado mexicano también tiene abogados ciertos días para que ustedes platiquen con ellos también. Pero tengan muchísimo cuidado. Sí, muchas veces por eso cuando uno se va a las páginas de internet y dicen algo, un disclaimer de, oh, qué tal y tal cosa vamos a hacer con su información. Al decir accept o aceptando, usted está dando que acepta los términos y le siguen mandando y mandando correos electrónicos. Y muchas veces por recibir tanta, yo les digo basura, hasta los correos electrónicos que uno en realidad quiere recibir o leer, se hace un poquito difícil o a lo mejor esos son los que se van en España en lugar de los otros. Así que lea la póliza de previsibilidad. Si es que no tienen la opción de verla en español, si utilizan Google Chrome, siempre se lo pueden traducir de ahí totalmente gratuito. Así que sepan la información que estén dando porque muchas veces no nomás es correo electrónico. Es la dirección de su computadora que se llama el IP address. Y muchas veces empieza usted a ver los comerciales de las páginas donde usted se frecuenta mucho. Así que tenga también muchísimo cuidado con eso. También hay otra pregunta. Esto es más que esa persona quiere saber si el Better Business Bureau también ayuda con racismo en el trabajo de la persona. Desafortunadamente, esas son cosas legales. Si usted fue discriminado o algo contra el racismo, tiene que ir directamente con aquí en California. Es Human Rights, Discrimination, algo así. No estoy muy segura del nombre, pero es el departamento de Labor and Department. Y ese es como un pariaguas. En ese departamento tienen diferentes departamentos de racism, discrimination y todo lo demás. Así que si necesitan información de cómo comunicarse con esa agencia, al llamar a nuestra oficina, les podemos dar esa información. O siempre me pueden mandar un correo electrónico o mandarme un mensaje también por las redes sociales. Y nos pueden encontrar en las redes sociales arroba sacramento BBB. Y yo me hago cargo de todas las páginas. Así que si me quieren escribir en español, yo les puedo responder también en español. Alma, ¿cuál es el número que ellos pueden comunicarse para contactar a BBB? ¿Lo pongo en el chat o quieres que te lo diga? Sí, en el chat. Sí, en el chat. Bueno, mientras Alma nos pone su número de teléfono donde la pueden contactar, quería nada más, ahorita se los comparto en el Facebook, en los comentarios. Pero también quería comentarles, bueno, ahí ya yo puse una respuesta, pero también para el resto de la gente que nos escucha, que el consulado, obviamente tenemos también un equipo de abogados, como ya había mencionado bien Alma anteriormente. Entonces, pueden obtener una consulta gratuita con un abogado, nada más comunicarse con el consulado para que les demos la cita. Y bueno, los abogados son efectivamente en tema laboral, penal, civil, migratorio, cualquier tema. Entonces, pueden comunicarse también al consulado y ahora les escribo el teléfono de Alma. Gracias, Alma. De nada. Gracias, Alma. ¿Cómo, la próxima pregunta, cómo puedo saber si soy víctima de fraude y a qué agencias puedo acudir para saber si fui víctima de fraude? Si fue víctima de fraude, por ejemplo, si usted le mandan cosas que en realidad no compró o las cosas que le están vendiendo suenan muy buenas para ser reales, como les dije, muchas veces nuestro instinto como humano nos llega. Así que tengan muchísimo cuidado. Si le empiezan a llegar cartas o viles, impuestos, impuestas, encuestas, disculpe, de otras compañías que usted en realidad no abrió cuentas, allí es cuando fue víctima de fraude y de robo de identidad, que es muy común. Y esto es más común en los niños, que desafortunadamente los niños menores de 18 años son los que hemos visto que son víctimas de robo de identidad, porque muchas veces uno no verifica el crédito de nuestros hijos y hasta que se van al colegio o cuando ellos quieren comprar su carro, les queremos saber una tarjeta de crédito. Así que tengan muchísimo cuidado también, no solamente con uno mismo, sino con nuestros hijos y no se den cuidado de sus familiares, porque muchas veces las personas que son víctimas de robo de identidad viene de la familia. Así que también tengan muchísimo cuidado con eso. Pero otra vez, los correos electrónicos son una señal. Si usted le mandan mensajes por Facebook ofreciéndoles trabajo, ofreciéndoles productos que se ven un poquito acá raritos. Entonces, otra vez, mejor verificar la información en lugar de ponerse en situaciones que a lo mejor después nos salen un poquito más difícil de sacarlos. Y para la última parte, se pueden comunicar con el Better Business Bureau local donde ustedes estén. Lo más fácil para buscar el BBB local, pueden ir a BBB.org y allí le ponen su zip code en la página de nosotros y le sale la página donde usted puede ir directamente para ver su oficina local. O allí tiene mi información personal. Nosotros trabajamos igual en esta oficina aquí, a lo mejor a la de la Florida. Así que si no pueden comunicarse con una oficina, siempre se pueden comunicar con nosotros también aquí. Nosotros podemos ayudar. Y la otra agencia es la Comisión Federal de Comercio, mejor conocida como the Federal Trade Commission. Ahí pueden reportar cualquier tipo de estafa de fraude a esa agencia y ellas sí son agencias federales, pero otra vez no verifican nada de estatus de migración de ustedes. Y hemos visto muchísimos casos que ellos sí ayudan bastante aquí en el estado de California. Entonces, otra vez, es el FTC, mejor conocido por sus iniciales, que es la Comisión Federal de Comercio. Y ellos tienen muchísima información en español. Si han ido al consulado cuando yo estoy allí, ellos son los que tienen las telenovelas de diferentes tipos de fraudes. Así que pueden recurrir también los servicios con ellos, que son totalmente gratis. Y muchas veces las personas que nos llaman al BBB los mandamos ahí también para que pongan una queja con la Comisión Federal de Comercio. Y Alma, para confirmar esto, cualquier persona que haya sido víctima de fraude, no importando estatuto legal, puede presentar su denuncia, ¿verdad? Exactamente. Su caso. Bien, gracias. Y la última pregunta, Alma. Bueno, dos más preguntas. ¿Qué recursos tiene BBB durante esta pandemia? ¿Y qué sería, de todo lo que hemos hablado hoy, qué sería el mensaje más importante que tú quieres comunicar a nuestra audiencia? Bueno, los recursos en realidad no han cambiado mucho. Lo único que desafortunadamente no tenemos es que ustedes puedan venir y platicar con nosotros. Pero las líneas telefónicas están trabajando. El sistema de quejas está trabajando. Los programas empresariales los estamos haciendo virtualmente. A las colaboraciones, como ven hoy. Ahorita todos estamos por Facebook y Zoom. Así que mucho no ha cambiado. Pero lo que sí se extraña es la comunicación personal con la gente que usted conoce. Como ven, me encanta platicar. Así que se me hace a mí un poquito difícil no ver a todos o platicar con ustedes. Pero en realidad hemos seguido trabajando nosotros. Gracias a Dios que hemos podido hacer eso. Porque muchas compañías no pueden. Para darles servicio a todos ustedes. Y lo que les digo hoy, para que se lleven con ustedes en sus casitas, es que... Ay, ¿qué pasó? Ok, sorry. Es que no tengan miedo en reportar nada. Utilicen los recursos que ustedes tienen totalmente gratis. Por ejemplo, como dijo la cónsula Ana Rosa, la asesoría que ellos tienen ya sea financiera o sea también con los abogados que tienen, el rastrador de estafa, las quejas, los programas empresariales que tenemos para que crezca su negocio o para que empiecen su negocio. Están ahí y están ahí para ustedes. Y que muchas veces yo le digo a las personas que no es nada de vergüenza si usted fue víctima de fraude o de estafa. Es mejor que reporte todo, que se eduque un poquito a usted porque ya después puede ayudarle a la otra persona. Porque ahorita si vieran las quejas que nos llegan o las llamadas, da muchísima tristeza ver a la gente que trabaja tanto para nuestro dinero, que se son víctimas. Si en realidad es por muchas veces no saber a quién acudir o a dónde dar información, pero para eso estamos aquí para ayudarlos a ustedes. Y otra vez, si no ven ese candadito en esas páginas de internet, por favor no las abran, no compren nada de ahí. Verifique la información antes de dar su información de tarjeta de crédito. Y siempre, siempre estoy seguro que el internet de casa también sea privado. Que otra cosa, no podemos utilizar el internet si no tenemos. Así que empieza de allí y ya lo demás para que todo sea como un domino effect, para que todo sirva bueno. Muchas gracias, Alma. No sé, Consulana Rosa o Cindy, si hay más preguntas de la audiencia. Yo nada más quería decirle a Alma, bueno, pues agradecerle nuevamente muchísimo. Toda la información que nos has dado ha sido muy puntual. Creo que ahora, bueno, tuvimos hace unas semanas ya alguien invitado del IRS, del Departamento de Impuestos. Entonces recuerden nada más que todas estas oficinas de gobierno no mandan normalmente, no les van a llamar por teléfono para pedirles información. Normalmente si se requiere información de ustedes van a hacerlo de otra manera, más oficial. No van a llamarle por teléfono a usted para pedirle su nombre, su número de seguro social y su teléfono, fecha de nacimiento. Información que saben es muy delicada. Con esta información, como decía Alma, prácticamente si se las damos a una persona, cualquier persona puede hacer mal uso de nuestra información. Entonces hay que tener mucho cuidado con quien compartimos la información. Ahora que efectivamente también hay muchos negocios que están cerrados. Entonces a veces queremos hacer una queja y nada más no podemos comunicarnos con ellos. Este, como decía ella, bueno, utilizar los medios electrónicos, el correo electrónico, tratar de agotar las posibilidades. Pero pues si no recibimos respuesta y tenemos de verdad un mal servicio o que hacer una queja, pues ahí está el Better Business Bureau para ayudarnos. Patricia, a lo mejor quieren hacer el anuncio. Vamos a tener ahorita próximamente en septiembre un taller junto con el Better Business Bureau, junto con la Cámara de Comercio Hispana. Tenemos varios socios, somos muchas agencias que estamos trabajando para ustedes. Y bueno, este, a lo mejor si quieren mencionar, no recuerdo exactamente la fecha en septiembre. Es el 3, ¿no? Septiembre 23. Vamos a tener un evento que va a ser para como empezar una pequeña empresa. Si están interesados, de las 9 y media de la mañana hasta las 12 de la tarde. Puedo, ahorita, bueno, yo puedo mandar más información. Si me contactan a mi email que ven en la pantalla, el psanchez at healthedcouncil.org, me pueden, pueden comunicarse conmigo con el email o el número de teléfono de BAF, que es el 329, 916, 329-3501. Y como ven también en la pantalla, nosotros estamos ayudando a muchas personas todavía, cómo abrir cuentas en México, bancarias. Estamos ayudando a las personas a abrir casa. Si tienen interés en eso, también tenemos módulo de atención en el exterior. Hay muchas, pues, muchas maneras en que todavía estamos apoyando a los con nacionales y también a la gente en general con asesoría financiera. Así es que, por favor, contáctenos. Estamos aquí por apoyar y gracias, Alma, por esa información tan importante. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Alma. Nada más quería decir una cosa más que si están interesados en participar en el taller que vamos a tener en septiembre, Patricia sí lo va a poner en la página del Facebook del consulado, pero también pueden llamar porque sí van a tener que registrarse para este, para este taller. Entonces, es muy importante registrarte y si tienen más preguntas, siempre nos pueden llamar. Y también, si tienen otros temas, otras preguntas, diferentes cosas que quieren oír o quieren más información, los pueden juntar, por favor, ahí en el caja del comentario. Y podemos conectarnos, como dijo la consulana Rosa, tenemos varios diferentes agencias que estamos trabajando y podemos tener estos temas moviendo adelante. Entonces, si tienen otras cosas que quieren saber más información sobre el tema de financiamiento, por favor, los punten y nos podemos tener notas sobre eso. Pero, otra vez, muchísimas, muchísimas gracias, Alma. De veras que la información que compartiste hoy es muy valiosa y yo creo que ahorita estamos en tiempos nuevos y es muy importante como que tener por ocasión y ver quién nos están mandando cosas por el internet y dónde estamos dando las compras también online. Ya, un placer fue mío. Muchísimas gracias por tenerme. Ya saben, cualquier cosa, tienen mi información, me pueden mandar correos electrónicos o me pueden llamar y dejar un recado. Pero, sí, muchísimas gracias. Cualquier cosa, ya saben. Para eso estamos. Gracias a todos. Ya para finalizar, pues, entonces, muchísimas gracias de nuevo, Alma, por acompañarnos hoy, por tu tiempo, por darnos esta plática con información tan importante. Para quienes están viendo, como ya decía Cindy, no esto de manera grabada, a lo mejor en otro tiempo, igual pueden escribir sus comentarios y podemos contactar a Alma o ya tienen ahí sus datos de contacto para que le escriban a ella directamente. Y, pues, bueno, ya nada más para despedirnos, recordarles, pues, que estamos aquí para servirles. El consulado está abierto, está dando servicios. Como decíamos, los viernes tenemos pláticas sobre salud mental. Viernes 11 de la mañana. Este viernes vamos a hablar sobre la ansiedad. Así es que también los esperamos. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, en la página misma del consulado, que bajen la aplicación Mi Consulmex, donde van a encontrar información muy valiosa sobre todos los servicios del consulado, requisitos, trámites, cómo hacer una cita y demás. Y, pues, bueno, este, sigan conectados con nosotros. Si tienen, como decíamos, otras preguntas, temas que quieren que tratemos sobre asesoría financiera, sobre salud, sobre educación, no sé, este, por favor, siempre escríbanos sus comentarios y estamos aquí para servirles. Así es que, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Adiós. Bye. Gracias.